Hemos planteado a los gremios nuestro absoluto rechazo y repudio a la decisión del Ministro Bullrich de no convocar a la paritaria docente nacional, que es la que fija el piso salarial, entre otras cosas. Y nuestro repudio se debe a que está incumpliendo una normativa, una ley nacional que prevé, la misma ley de educación nacional prevé la constitución de paritarias docentes y Bullrich no se quiere sentar a discutir con los trabajadores. Los funcionarios estaban de acuerdo con nuestros planteos en ese sentido. Hay mucha preocupación en las administraciones provinciales respecto a las decisiones del Gobierno Nacional. Y obviamente respecto a la paritaria provincial, nosotros manifestamos nuestra predisposición al diálogo y al consenso. Obviamente no se habló de números, nunca ocurre en la primera convocatoria. Intercambiamos opiniones al respecto de lo que ha sido el salario el año pasado y de lo que se pueda prever este año. Pero hemos resuelto constituir dos comisiones técnicas, una de una comisión técnica salarial y la otra de condiciones de trabajo que funcionarán el viernes a partir de las 10 de la mañana. Puntualmente en el caso del SADOP, nosotros además hemos planteado, hemos denunciado en el ámbito de la paritaria el incumplimiento del acuerdo paritario del año pasado que refería al tratamiento del proyecto de escalafones y concursos en las escuelas privadas. No nos han convocado para discutirlo y por lo tanto nosotros creemos que tiene que empezar a funcionar esa discusión, ese debate que nos tenemos que dar respecto de un proyecto que presentó el SADOP y de un proyecto que elaboró el propio Ministerio de Educación. Así que bueno, continuará esto el viernes y ahí sí empezaremos a delinear seguramente algunos números que nosotros no hablamos de una política salarial para todo el año y obviamente planteamos la reapertura de la paritaria cuando creamos conveniente. Ahora, teniendo en cuenta que la próxima reunión va a ser el viernes 17, ¿cómo vienen con los tiempos para el inicio de las clases? Los tiempos, bueno, serán los que más o menos vayamos acordando sobre la marcha de la discusión. Cuando hay buena voluntad se pueden resolverlo. Lo que pasa es que también los gremios tenemos instancias orgánicas que cumplir previamente, consultas, actividades institucionales que hacen que no podamos a veces acortar los plazos. De hecho, en el caso de la provincia de Santa Fe, ayer tuvimos congreso provincial, la semana que viene tenemos congreso nacional donde estamos resolviendo seguramente el marco del plan de luchas a nivel nacional que incluye incluso el paro internacional de mujeres. Y bueno, haremos el esfuerzo posible para que se pueda llegar. Todo depende de la voluntad del gobierno provincial de lo que quiera ofrecer como política salarial y de la aceptación o no que hagan los compañeros en las escuelas.